Muy buenas a todos, aquí Garikugumintan, y bueno chicos, continuamos el tema más en Melticon Y en el día de hoy se nos viene un vídeo increíble chicos, que lo vais a filmar Porque cuando creíamos que no nos podían sorprender, nos han sorprendido chicos Y diréis, Garikugumano, ¿qué ha pasado? Bueno, básicamente lo que leí del título, pues ya lo sabéis Y es que chicos, nos han puesto visiones en Melticon O sea, no sé ni qué es, ni qué hay que hacer, ni si están en español, no sé nada chicos Nos vamos a ver ahora todos juntitos Pero familia, reventad el botón de like, no os olvidéis de suscribiros Y compartidlo hasta con vuestra abuelita si queréis más vídeos como esto Porque hoy es un nuevo comienzo para Melticon Vamos a coger el dinerito y vamos corriendo, corriendo, corriendo Hablar aquí con el señor, que lo tenemos aquí en nuestro sector Me hace una fotito con él, porque es que esto es nuevo O sea, chicos, no sabía ni, vamos, he entrado y lo he visto así como en plan de ¿What? Vale, 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 vale ¡Hola señor! Ah, le tengo que pulsar Complete, eh... What the fuck? No entiendo, ¿no chicos? Un momentito Vale chicos, básicamente nos está diciendo que completemos esta tarea para conseguir una recompensa ¿Vale? Entonces le damos a continuar Y me dice Claro que sí Vale, lo que nos está diciendo es algo así, chicos Como que nuestro centro comercial, por lo que gasta mucho dinero Y que él consume algo de ese dinero Ah, bien A ver, also custom are compliant If that is your mind Vale Bueno, es algo así, chicos, como que los clientes están quejando de la basura en nuestro centro comercial Que lo limpiemos Puede ser que ahora los clientes generen basura No lo sé, tenemos que verlo, chicos Vale, 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 vale Come back to me for you Vale, que volvamos a él como para recibir la recompensa Vale Eh Vale, tenemos que generar 4 millones Vale, tenemos que generar, chicos, 4 millones de cash Tenemos que recoger 5, bueno, de basura Y retunto Vale, y volver a él, vale Y nos daría una card de packet Vale, 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 vale Vale, vale, o sea, que nos va a dar, chicos, como que nuevos edificios LOL Mola un montón ¿Dónde está la basurita? Pero si está todo súper limpio ¿Qué me estás contando? Si tengo el centro comercial más limpio del mundo entero A lo mejor la basura tengo que recogerla o algo No O sea, LOL Pero si está todo súper limpio ¿Qué me estás contando? Dice que estaba sucio Si, hombre, sucio, se va a estar mi centro comercial Es el más limpio del mundo Mundial No sé dónde está la basura esa Pero bueno O sea, la iremos viendo Me imagino que a lo largo de Que este juego puesto se irá generando ¡Ay! No, no, esto no es Me cae que esto es la basura Pero no Si está todo súper limpio, chicos Ya se imagina lo de las caras Yo ya Vamos Ah, mira, aquí tenemos chicos ¿Veis? Tengo esto Aquí las misiones Vale, genial, 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 genial ¿Qué? LOL ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, chicos Si estáis viendo esto O sea ¿Qué ha pasado aquí? LOL ¿Y toda esta basura? O sea Madre mía De un hermoso Vale, esperamos Pero, pero, pero ¿Y esto? O sea, que gente más cochinas La verdad O sea LOL ¿No puedo poner papelera? O sea, vaya gente más cochina Vale, con esto ya lo hemos tenido La primera planta O sea, la primera mision Sí, perfecto LOL, chicos Estaba todo acumulado en esta planta En las siguientes plantas Ya no hay, no, ya no hay porquería Solamente era en esa Pero Uff O sea ¡Qué gente más cochina! Vale, me imagino que a medida De que vayamos haciendo las misiones Será en plan poniendo porquerías Y cosas en las plantas Porque como podéis ver Están todas súper, súper, súper Súper limpias Vale, 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 vale O sea, me acabo de quedar Flipping Pero flipping, chicos Vale, aquí tampoco hay nada Que también podíamos Directamente ir con el ascensor Y vamos mirando en plan Estamos en la dos Bueno, no lo sé Vale, chicos Pues nada O sea, solamente había en Bueno, pues en la planta esa Que no se cual era acá Vale, y si cogemos Ahora aquí Ya se compra también La misión de dinero Ah, no Cuatro millones de cash Cuatro coma Ah, que tengo No, si tengo A ver si suba Con este dinero Hmm ¿Cómo consigo yo esto, chicos? Voy a mirarlo Y ahora volvemos Bueno, básicamente, chicos Lo que me dice Tengo que ganar cuatro billones En efectivo O sea, me imagino Que en efectivo será esto Me imagino Pero No lo sé Bueno, ya irá subiendo, chicos De momento está ahí Que no sube Y ahora por si acaso con él Por si acaso tendría que subir así Pero Uh Vale, de momento nada, chicos O sea, de momento No conseguimos eso De todos modos Voy a seguir en plan Haciendo cositas Porque nos cae la última planta Y ya pues vamos haciendo cositas De mientras Pero, o sea, me mola un montón He dicho lo que hayan puesto en misión Porque, chicos Vamos a poder desbloquear Nuevas tiendas Y nuevas cosas Y eso mola muchísimo Upa ¿Esto qué es? Eh, fog store Fog store Y no quiero una beautiful Beautiful, no Vale, vamos a ponerle una general ¿Qué? ¿Por qué? Pero si no Me mina la moral Este personaje O sea, me mina mucho la moral O sea Pero si de eso no me decían nada Ay Acaba conmigo Acaba conmigo Vale, vamos a montar esta Venga A ver El story Store No hay ninguna del story Y no quiero una general Entonces te pongo una Crouching Y si le gusta la Crouching, chicos Vale Vale, vale Vale Madre mía O sea Vale, perfecto Gracias ¿Me das algo? ¿Qué me das? ¡Bof! Algo que no sea animal Por favor Vale, mejor Gracias Gracias Madre mía Que me van a venir Los de Scream Peas Chicos Vale Vamos a coger aquí Millones Mejor tengo que llegar A cuatro millones de ahí No sé Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí O puede ser que esté un poco bugueado también Puede ser, chicos No me extrañaría O sea, porque son misiones nuevas A ver Better food story Y no quiere Ni general Ancrouching Vale Pero entonces El Stroning Vale Es que siempre Nunca leo la La primera Gracias De mi parte La verdad Gracias De mi parte Vale Compramos esto Compramos esto Y compramos esto Esto y esto Vale Cuatro billones, chicos Cuatro billones A ver Beauty food Una épica Beauty food Para ti, compañerito Madre mía Igual la épica Beauty food Me ha puesto aquí Todo el dinero que tengo ¿Eh? ¡Vamos! ¿Y esto qué me hace? Ah, esto me cambia el pelo Ah, amigo Me voy a cambiar el pelo Un pelo yo que sea diferente Uy, rubia Madre mía Qué guapa que estoy de rubia Madre mía Madre mía Me he teñido de rubia, chicos Sí, 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 sí Vale Eh Tiene una fuck story Beauty mode for story Vale Eh Pa, 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 pa Ahí está, chicos Taco story Pues una taco story O sea Ni tan mal, chicos Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal ¡Olé! ¿Tú me das un taco? Mire, madre mía Tengo aquí mi taco Vale, chicos Pues lo que nos quedaría Uy, tenemos aquí una compi No sé si está la suscriptora ¿Es suscriptora? ¿Compi? Sí Ah, gatita también está por ahí No sé dónde está, gatita Pero está por ahí también Gatita, gatita Un besito muy grande para ti Muchísimas gracias por entrar Y también a la Mary ¡A la Mary! Un besito enorme Muchísimas gracias por entrar, compañerita Luego te digo, ¿ven? Ah, mira, chicos Ya hemos gastado ¡Olé! Pues vamos corriendo Porque ya vamos a poder Completar la misión ¡Olé, olé, olé! A completar la misión ¡Olé! ¡Qué guay, chicos! O sea, me encanta Que hayan puesto misión En serio, me encanta Porque ya vienes con otra energía Y es todo súper guay Vale Vamos a completar la misión ¡Olé! Pues Klein, chicos Y tenemos nuevas tiendas Cinco Nuevas Ah, cinco Cinco nuevas tiendas, chicos Vale, 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 vale Muy bueno Mood Spa Vale, está guay Eh, Dental Store Chicos, una tienda dental Uh, Candy Store Fag Store Y, ¡guau! Chicos, es que ya con esto Tenemos que reiniciar el mundo La tercera vez para las nuevas tiendas O sea, es que ¡Guau! ¡Come! ¡Ah! Tengo que volar en ocho horas O sea, en ocho horas volvemos Y nos dan nuevas misiones Con nuevas tiendas ¡Lol! Eso mola muchísimo Vale, vale O sea, que en verdad Cada vez que grabemos Vamos a tener nuevas misiones Para desbloquear nuevas tiendas Los vamos a poder hacer un centro comercial Con nuevas tiendas chulísimas Vale, 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 vale Chicos, eso me gusta De verdad me gusta Un montón La verdad que sí Porque, hombre Quiero no Es que tengamos nuevas tiendas Es que cambia todo literalmente Vale, vale, vale Vale, perfecto Por aquí Vamos Que nos vamos Ya me quedo sin dinero, chicos Me quedo sin dinero Increíblemente Menos mal que teníamos Un montón de dinero Pero Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Es más Para hacer el reinicio Creo que eran 10 billones ¿Puede ser? ¿10 billones? O sea Uff Pero ya, por ejemplo Ya merece un montón la pena Hacer reinicio Por el simple hecho de que Vamos a tener misiones Vamos a tener ¡Ay, copi! Hay que hacer el niño Que guapa está Vamos a tener nuevas misiones Entonces ya merece un montón la pena La verdad Vale, esto por aquí Y esto ¡Ah, no tengo dinero! ¡Ah, la gatita! Mi gatita por ahí No tengo dinero No tengo dineros Vamos por aquí 3,9 billones No está nada mal No está nada, nada mal Mira, encima Por aquí lo de la hora Genial Vamos a ver Si aquí puedo ¡Ay, la escalera! ¡Olé! La escalera De mi corazón Y son 10 billones, chicos Para, bueno, pues Poder, en plan Resetearlo Así que nada Ponerme Todo, todo, todo Todo el mundo En los comentarios Si queréis que los reiniciemos Y si los reiniciamos, chicos Bueno, pues Tenemos muchísimas nuevas tiendas Muchísimas nuevas cosas Que vamos a ir poniendo Poquito a poco Así que chicos, nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si veo que los reventa Y que lo peguen muchísimo En el próximo vídeo Y todo el mundo poniendo en los comentarios Reinicio, reinicio, reinicio Y en el próximo vídeo Comenzaremos de nuevo Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Ay, que me tiro!